El gobernador electo de Pando aseguró que el gobierno tiene la obligación de coordinar con todas las autoridades y que tras asumir el cargo convocará a los alcaldes de los 15 municipios del departamento. A pesar de estar en una estructura política nueva como lo es el MTS, no tener presencia en los 15 municipios del departamento de Pando, hemos tenido una votación excepcional, no muy buena, no muy buena la acogida, las propuestas y bueno, quedamos contentos con toda la población al ver este resultado y bueno, ya consolidando una victoria prácticamente a la gobernación, no del departamento de Pando. Lo primero que hay que atender es la salud. Hasta ahora vemos pacientes que están perdiendo la vida por no contar con recursos económicos para comprar una receta. No deberíamos de garantizar que los pacientes que se han atendido tanto en primer y segundo, tercer nivel, que sean pacientes COVID deben de tener un tratamiento gratuito en todos estos niveles. De garantizar los insumos, los medicamentos, el equipamiento. Entonces es la primera medida que nosotros pensamos tomar ni bien entremos a la gobernación. Yo sueño con que nosotros tengamos gente emprendedora, un departamento productor, donde nosotros tengamos una vinculación carretera con el resto del país, nuestras fronteras estén abiertas, podamos sacar productos al interior del país, sacar productos a los países vecinos, una cobija con sus calles totalmente asfaltadas, con más oportunidades laborales, con gente emprendedora en cobija. El tema de seguridad ciudadana, alumbrado público, el tema de generación de empleo, industrialización de frutos amazónicos, el tema turismo, el tema educación, el tema garantizar y preservar la vida de las personas, con el reforzar la inversión para mejorar nuestro sistema de salud. Entonces esos son los principales puntos que hoy día me motivan y me han llevado a estar en esta candidatura a la gobernación. Yo creo que el gobierno central, de cierta manera, está en la obligación de coordinar con los nueve gobernadores de los nueve departamentos. Nosotros estamos también en la obligación, como representantes de un departamento, en coordinar, en hacer gestión, en hacer convenios con el gobierno nacional. Tanto ellos como nosotros tenemos el mandato por el pueblo. Nadie ha votado por mí para ir a chocarme contra un gobierno. Nadie ha votado por mí porque mi propuesta está que vamos a bloquear o vamos a conflictuar el departamento. Todo lo contrario, siempre hemos dicho que hay que coordinar entre todos los niveles, independientemente del color o partido político que sean. Entrando a la gobernación pensamos convocar a los 15 alcaldes para coordinar con todos ellos el trabajo que se tiene que encarar para los próximos cinco años.